Hola Sara, ¿qué tal? Buenas Miquel, ¿qué tal? Hoy queríamos hablar contigo de la campaña de electrónica ética, en la que yo creo que estás involucrada desde hace bastante tiempo. Sí, la verdad que creo que empezamos en 2011 o así, 2011-2012, con toda esta parte de electrónica ética, con el grupo nuevo que hicimos. ¿Y cómo empezó esa campaña? ¿Y por qué desde ISF Castilla y León? Sí, empezamos entre tres personas que estábamos interesadas en el tema y bueno, empezamos a hablarlo. Era un tema que nos llamó la atención y que venía un poco derivado de una clase que dimos en la universidad a través de un profesor de la Universidad de Valladolid y con el que teníamos relación porque era un profesor muy vinculado a ISF en Castilla y León y fue a raíz de ello cuando empezamos a investigar un poco más a fondo en el tema y dijimos, oye, ¿por qué no desde ISF en algo como es la ingeniería electrónica donde deberíamos estar implicados en todos estos impactos sociales, medioambientales que existen? ¿Por qué no creamos un grupo de electrónica ética que decidimos llamar para, bueno, pues un poco hablar de todos estos impactos y luchar por mejorar la situación en un sector como es el de la electrónica? ¿Y cómo se empieza una campaña así? ¿No se documenta? ¿Se pone en contacto con las organizaciones? Recuerdo que lo que hicimos fue analizar como todo el ciclo de vida, empezar pues desde el inicio, pensar pues un producto electrónico, vamos a ver desde el inicio de las entrañas de cuando empiezas a captar todos los recursos que se necesitan para su fabricación hasta que ya te deshaces del producto, entonces empezamos a estudiar pues desde el inicio hasta el final y analizando todo ese ciclo de vida, todos los impactos que había en cada una de las fases y dijimos, ostras, es que hay muchas fases y en prácticamente todas las fases hay graves impactos y sí que es cierto que había ya pues varias ONGs que estaban implicados en estos temas o quizás simplemente en una de las fases, no en todas y bueno, pues aglutinamos todos los impactos que nosotros habíamos estudiado y dijimos, vamos a dividirlo en estas fases y vamos a denunciar todo esto. ¿Había alguna ONG en su día cuando empezamos como SETEM y como, no sé si Alboa me empezó creo que más tarde pero SETEM recuerdo que era la referencia y de hecho en las primeras charlas que dimos de electrónica ética les invitamos, recuerdo, en SETEM en Cataluña se trabajaba sobre todo de la parte de las condiciones laborales en las fábricas sobre todo del sureste asiático. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque en todo ese ciclo de vida ¿dónde se pone más atención en denunciar o en hacer propuestas? ¿En la extracción de los minerales? ¿En las fábricas? Sí, bueno, hay veces que hacemos campañas únicamente de una de las fases realmente estamos poniendo atención en tanto en la fase de extracción de los minerales necesarios para la fabricación de los componentes electrónicos como la parte de fabricación, ensamblaje en las fábricas de grandes fabricantes pues de telefonía, de muchísimos dispositivos electrónicos que típicamente sí que se da más en sureste asiático pero también pues en México y otros países quizás la fase de uso necesitamos pulirla más y es algo en la que durante todos estos años no hemos trabajado tantísimo y por último la fase de fin de vida cuando ya el dispositivo se convierte en un residuo que es una de las fases que también hemos trabajado bastante entonces digamos que son como esas cuatro fases sobre las que hemos trabajado focalizándonos quizás más en la primera y en la última son las que más hemos llegado a trabajar la de extracción de minerales y la de una vez que el producto se ha convertido en un residuo la de fin de vida Ahí es donde veis que hay más margen de sensibilización de cambio de hábitos ¿Qué es lo que perseguís como campaña? ¿Cuál es el objetivo? Perseguimos sobre todo que la ciudadanía pues como consumidores que somos pues que realmente veamos que en nuestras manos está el cambio y que podemos optar por diferentes dispositivos y teniendo en cuenta pues una serie de criterios y demandar también a fabricantes que bueno pues que se llegue a diseñar los productos de una manera ética una manera justa pues para que empleen pues tanto minerales libres de conflicto que las fábricas donde se fabrica tengan una serie de condiciones laborales éticas que se diseñe para durar para poder reutilizar bueno es que hay un montón de puntos que digamos que demandamos y sobre todo eso enfocado a la ciudadanía porque hay mucha gente que no lo conoce entonces primero para sensibilizar y que una vez que la gente esté sensibilizada y que lo conozca pues que trate de demandarlo que también trate pues de reutilizar la electrónica intentar reparar porque también dentro de la fase del fin de vida sensibilizamos sobre toda esa parte también de reutilización de reparaciones reciclaje y bueno aparte de la ciudadanía aunque también hemos hecho alguna campaña más de incidencia política o de compra pública ética a nivel de fabricantes no hemos llegado a hacer incidencia directa a fabricantes hemos llegado a hacer vídeos o difusión genérica pero no de directa a fabricantes pero sí que hay algunas iniciativas ¿verdad? estaba aquella gente de Holanda el Facephone yo no sé si hay cosas así Sí, mira yo de hecho estamos relacionados muy bien Sí, el Facephone es la iniciativa por excelencia y es el ejemplo más claro y bueno prácticamente el único que hay de un diseño lo más ético posible no llega a ser obviamente 100% ético porque todavía quedan cosas por llegar a hacer y es muy difícil muy difícil pero sí Facephone es un fabricante de Holanda que ya está incorporando minerales libres de conflicto donde la trazabilidad de estos minerales está muy estudiada tienen bastante gente que está continuamente trazando y estudiando que todo lo que están realizando para poder fabricar sus móviles que esté de una manera adecuada han viajado a República Democrática del Congo están controlando continuamente también en toda la parte de fabricación tienen no su propia fábrica pero tienen una subcontrata en China creo recordar que era no sé si era China o Taiwán creo que era en China y que al final es una fábrica donde sí que se cumplen totalmente una serie de condiciones éticas luego también los diseños que realizan son diseños muy modulares muy pensados para durar para que el producto no se quede obsoleto a los dos años luego también ellos te recogen ese móvil para poderlo reciclar adecuadamente tienen también algún proyecto en Ghana en países donde hay vertederos electrónicos donde han estado ayudando a reciclar ciertos materiales electrónicos han hecho recogidas de móviles están muy implicados muy implicados es bueno es como yo tuve ocasión de hablar con Miquel porque hay en Mallorquín por ahí y con el mobile en una edición en Barcelona lo que me contaba Miquel en el fondo es que no era tanto el hacer competitivo el payphone como demostrar en realidad que con un poco de voluntad pues se podía llegar a hacer un producto bastante más sostenible bastante más justo globalmente porque has contado hay cantidad de o sea no solamente el móvil tiene como tentáculos desde el coltán en el congo hasta las fábricas donde se trabaja condiciones laborales bastante de manera bastante injusta o bueno los derechos laborales y luego los vertederos que todo el ciclo de vida es como bastante perverso de un producto de consumo masivo porque todo el mundo lo tiene y ya nadie imagina la vida sin eso sí, sí, sí es el dispositivo por excelencia que usamos todos los días y que ya pues personas desde los 12 años ya casi se tiene móvil y para alguien que no para la gente que se quiera quiera colaborar que empieza en ISF o en cualquier otra organización pero vamos en ISF ¿qué hace una persona un voluntario o no voluntaria un activista de ISF en una campaña? o sea ¿qué tipo de acciones? todo esto ¿cómo se trata? ¿cómo se completa? Sí, pues bueno realmente digamos que trabajamos mucho a nivel federal entre diferentes ISF hay gente interesada más en la parte esta de electrónica ética y tenemos una lista de correo donde hablamos y se nos van ocurriendo ideas o proponemos ideas para ver si hay gente que se anima y llevar a cabo esa idea hay de todo al final cualquier cosa que se quiera llevar adelante que obviamente tenga un sentido y que cumpla con una serie de requisitos que al final pues lleven un poquito la ideología de ISF pues lo llevamos a cabo ahora mismo por ejemplo pues estamos haciendo un vídeo de sensibilización que sale esta semana ya que llevamos unos meses sobre toda la parte de la fase de extracción de minerales de conflicto muy enfocado a la República Democrática del Congo hemos hecho también bueno estamos en ello toda la parte ahora con todo el tema del COVID digamos que la brecha digital digamos que se ha se ha hecho más grande o es más notable estos estos meses ¿no? entonces estamos intentando hacer una recopilación a nivel nacional digamos de diferentes iniciativas que hay en cuanto a recogida pues de ordenadores incluso reparación donaciones a entidades o a familias que no tengan recursos para para poder comprar un ordenador pues para las clases que pueda tener la los niños de la familia que necesiten para para tener clases remotas que hoy en día pues está a la orden del día queremos hacer como un mapeado con esas iniciativas y ponerlo en nuestra página web hicimos una página web expresamente de temas de electrónica ética tenemos luego también por ejemplo las iniciativas que realizamos de café repara bueno llamamos café repara vermú repara dependiendo un poco si es por la mañana por la tarde donde intentamos fomentar pues todo este tema de las reparaciones y la reutilización ya no solo de productos electrónicos intentamos ampliarlo un poquito y ya pues incluso porque eso tiene que ver mucho con la obsolescencia programada como el máximo exponente en aquello de incluso la tecnología mal pensada como que fomenta ese cambio ese consumo ahí de cada año un móvil eso es es que al final digamos que desde los departamentos de ingeniería de los grandes fabricantes pues se están llevando a cabo ciertas técnicas que hacen que el dispositivo en vez de intentar ser lo más duradero posible pues está planificado digamos su obsolescencia o su duración limitada cuando cuando se podría alargar la vida de ese producto y lo has mencionado antes pero se está trabajando también todo el tema de compra pública responsable para que las administraciones públicas pues empiecen no solamente los móviles sino también pues todo tipo de aparatos electrónicos pues se haga una compra un poco donde se vigilen esos aspectos de justicia global de condiciones laborales de contaminación de todo el ciclo ¿tú crees que es una línea de trabajo ahí? Sí ahí hay una línea de trabajo importante hay una línea de trabajo bastante grande para intentar sensibilizar pues a un montón de administraciones públicas que ni siquiera conocen muchas veces todo esto y sí obviamente ahí podemos trabajar mucho hemos hecho muy poquito en esa parte la verdad hemos llegado a incluso hacer por ejemplo en alguna algún concurso público cuando se necesitaba realizar una compra pues de los ordenadores de esa administración llegamos a hacer para el para el congreso de diputados creo que llegamos a hacer nos presentamos digamos al concurso hicimos una oferta contándoles pues todo lo que había ofreciéndoles el ampliar un poco más la duración de los dispositivos que ya tenían contándoles lo que suponía una renovación de esos dispositivos enseñándoles los rankings que hay a la hora de escoger porque hay estudios de rankings de diferentes marcas pues por ejemplo a nivel de telefonía obviamente se ve el ejemplo que has puesto antes de Fairphone como dentro de los rankings Fairphone es digamos siempre en todos los rankings está en primer lugar pero a nivel de ordenadores portátiles pues no es digamos que no tenemos una alternativa como Fairphone pero bueno sí que hay estudios donde llegamos a mostrar esas alternativas y bueno ahí es una de las cosillas que llegamos a hacer en este tema de compra pública claro porque hay miles de administraciones públicas en este país porque al final todas las diputaciones ayuntamientos comunidades autónomas universidades acaban comprando y como tú dices muchas veces se desconoce el problema o se desconoce la posibilidad de poder hacer algo ¿no? Sí estuvimos hablando una vez en una conferencia que llegamos a hacer ya hace unos años con una organización en Estados Unidos con la que contactamos en Off Project se llamaba en la que nos contaron precisamente cómo estaban trabajando esto porque desde allí desde Estados Unidos estaban haciendo mucha sensibilización en universidades para pues poder lograr una compra pública ética en bastantes universidades de Estados Unidos y llegaron a incluso recibir nos contaron una llamada directa de Apple en la que bueno pues les preguntaban que se habían enterado sobre esta campaña y que bueno que por qué no estaban considerando Apple entre las alternativas principales para ofrecer a las universidades y demás entonces es un ejemplo claro de cómo se puede llegar a que un fabricante realmente pues se preocupe hay tantas administraciones que y puede llegar a sensibilizarse ¿no? puede llegar a preocuparse y decir hostia aquí hay un mercado creciente de de gente o una preocupación creciente de gente que el público del consumidor que necesita o quiere otro tipo de porque la gente no sé ciudadano ciudadana de pie ¿qué dice? o sea ¿se preocupa? ¿lo conocía? ¿o lo ve demasiado difícil cambiarlo todo eso? sí yo creo que hay mucha gente que lo ve difícil incluso cuando ellos mismos prefieren comprar pues por ejemplo un móvil más barato que tengan muchas características a nivel técnico por ejemplo similares a las de Fairphone pero por un precio pues más económico y es difícil cambiar ese chip de la gente al final pues es un poco como cualquier producto ecológico por ejemplo o cualquier producto de comercio justo o que te pueda llegar a valer más que un producto muy parecido donde la gente pues realmente le cuesta cambiar ese chip cuesta bastante cuando la gente le cuentas todos los impactos medioambientales y todos los impactos sociales que hay a lo largo de la electrónica si hay mucha gente que no lo sabe y si pues le impacta pero mucha gente te dice y yo como consumidora pues que puedo llegar a hacer si quien debería de cambiar son los fabricantes mucha gente mucha gente lo dice realmente y se esconden y se esconden un poco en esa no puedo hacer nada y bueno y ahí se va y que hay bueno ahora con el COVID es un poco complicado todo pero en perspectiva en los próximos años hacia donde va la campaña que puede hacer la gente que quiere incorporarse desde cualquier ISP a una campaña así pues es que realmente se pueden hacer muchas cosas teníamos pensado como próximo paso llegar a hacer alguna actividad con un grupo de bueno es gente gente joven de Ghana que que han montado hace poquito un grupo donde están muy sensibilizados con todo el tema sobre todo de residuos electrónicos y estamos pendientes de hablar con ellos para ver si se puede llegar a hacer una actividad entre Ghana a España pues de sensibilización sobre toda esta parte de residuos electrónicos y es algo que lo tenemos ahí pendiente porque estamos acabando con estas dos cosillas que estamos ahora del lío de minerales y la parte de lo de la campaña de trazabilidad de iniciativas de donaciones de portátiles ordenadores con todo el tema del COVID pero sí que queríamos hacer algo entre Ghana a España de esta parte de fin de vida pero bueno realmente hay muchas cosas que hacer con temas fabricantes también temas de incidencia en fabricantes es uno de los pasos también próximos y no tenemos en mente algo muy específico llegamos a incluso plantear alguna campaña tipo change punto org cualquier tipo de campaña en la que digamos que nombremos un poco todo lo que queremos considerar como consumidores lo que es solicitar a los fabricantes pues de telefonía de cualquier dispositivo electrónico intentar ver cómo llegar a ellos a través de correos electrónicos que les lleguen a los principales fabricantes y donde la gente lo solicite y que al final pues lleguemos a bastantes firmas para que la ciudadanía solicite todo esto y preparar un buen correo electrónico para enviar a fabricantes bueno supongo que habrá que atacar por muchos frentes sí 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 llegar a los fabricantes a los grandes claro el gasto público es casi el 20% del PIB a la que empieza a cambiarse ese gasto empieza a anotarse o a la que empiezan a introducirse cláusulas sociales de contrataciones de compra pública ética pues eso se notará y también hará falta pues ese trabajo con escuelas ¿no? como e imagino no sé tú me dices pero también reforzar un poco esa causalidad ¿no? de los defectos perversos del ciclo de vida ¿no? o sea que ahí hay que seguir investigando ¿no? sí 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 también es una de las líneas claves que vamos no paramos de investigar porque hay tantas cosas y bueno al final todo se va renovando cada vez sí que se va notando que va habiendo más pasos en camino hacia una electrónica mejor ahora sale una ley bueno no es que salga sino que ya digamos que se pone en marcha con todo el tema de minerales de conflicto en Europa entonces hay que perseguir hay que ir viendo cómo va todo intentar demandar que realmente pues las leyes pues que sirvan para algo ¿no? y bueno hay mucho que hacer mucho bueno pues muy bien yo creo que hemos dado ahí un pantallazo bastante completo ¿no? de toda la campaña y esperamos que mucha más gente pueda colaborar desde su ISF porque al final es una red de grupos de gente de ISF pero también de otras organizaciones y a nivel internacional estamos entre diferentes ISF al final aunque haya distancia entre nosotras sacamos adelante muchas cosillas muy bien pues nada Sara yo creo que con esta visión tenemos aquí suficiente a ver si me deja y pues nada muchas gracias por tu testimonio y a ver si hay más gente que se anime ¿vale? a ver a ver